Estimados amigos de la comunidad israelita, sefaradí de Chile, la verdad que para mí un enorme placer, un enorme privilegio poder compartir con todos vosotros la inmensa alegría de estar allí en vuestra comunidad compartiendo temas de Kabbalah, si Dios quiere, el domingo 10 de julio de 10 de la mañana a 13 será un momento muy emotivo para mí porque hay muchos amigos que los quiero ver, que quiero abrazarlos que quiero estar con ellos, analizaremos los profundos temas del universo y del alma humana si Dios quiere, domingo 10 de julio, comunidad israelita, sefaradí de Chile, con todo mi cariño, Mario Saban gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.